¡Suscríbete! ¿Quién es el malo de allí? ¿Quién es el poder...? ¡Ufa! ¡Ojo a la pacificadora! 70, 299, Blue Slow Hay nivel en esta partida, ¿eh? Tenemos reputaciones altas, ¿eh? Tanto en mi equipo como en el contrario Interesante, ¿no? Enfrentarnos a gente poderosa Vamos a ver qué tal será Muchas veces igual me topo con gente que es conocida Pero yo como no sé cuáles son sus nombres Ficticios Porque como no me veo en los vídeos de la gente Pues no sé cuáles son sus nombres de alter ego De Smurf, ¿no? Su nombre, Smurf Hay que ser triste Saca ahí tu nombre ¡Pah! Saca tu nombre ahí, hombre Y luego haces el vídeo ganando Pero cuando pierdes, ¿eh? No quieres que te ovean Saca ahí el nombre, coño Pon ahí el nombre ¿Eh? Están cambiándose los nombres Para que no los reconozcan en partida Saca ahí el nombre Si te ganan, te ganaron Venga Pim, 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 mírame Pum, pum Este soy yo Pa, 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 pa Y ¡clum! De repente cae eso ¿Por qué te despiste? Porque cien poco es online, ¿eh? Siempre preparado Pao, ahí está Ahí está ¿Ves? Buen combo Lo interrumpo Ahí está Y ahora le dejo a él, ¿no? Así es como se juega Venga, pasamos a otra zona Vamos a la A Yo en A soy súper fuerte Con los pinchos En los dos laterales Yo tengo que jugar en A Yo en A soy muy fuerte Con buscarle, ¿vale? Hay que buscarle En tu mejor zona Mirad esto Bum, ¿vale? ¿Veis? Ahí está Y aquí soy muy fuerte, gente Yo voy a defender Ah, ahí es mi casa Ah, it's my home If you come, you die Ok Let's go This is my home, bro Pum Mira que fuerte soy Mira, mira, mira Pim Rompo los pinchos Pa, rompo los pinchos Bueno Vale, yo me voy a hacer fuerte aquí ¿Quién es? Pues estás muerto Va a saltarme No No, hombre Bum Fantasía ¿Dónde vas? ¿Qué tienes miedo? Pepe Ah, me cojo esta vino ahora, ¿eh? No Vale, buena Bum Perfecto Ok Y aquí soy fuerte Y aquí soy invencible Habéis capturado la zona C Mira que fuerte soy Estoy duro Estoy duro, estoy duro, estoy duro, estoy duro Vale No dejamos que vengan Mira, ahí va Está invasal, también está duro Joder Pum, 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 pum Estamos fuertes Pum Dominando Estamos fuertes y dominando Entro desde fuera, entro desde fuera A ver Ahí está, ahí está muerto No Ahí está Venga, buena Ya está, estamos fuertes aquí Pum, 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 pum Pum, pum No dejamos que entre Hacemos embudo Hacemos embudo aquí Hacemos embudote Papu Mira Bum Oh, no entró nada Ojo que ahora tiene la historia blanca Tiene la historia amarilla Venga Hacemos un poco de pausa Mientras le vuelve Y ojito porque Pum Ahí lo sabía yo Que iba a acabar ya directamente La venganza Y ese golpe Iba a entrar A tiempo No me quedo aquí Porque soy de tanque Y a los tanques Tenemos que mantenernos En la posición dentro Para ganar la reputación El renombre Y con ello las habilidades Mirad como me sube la barra amarilla La blanca, perdón Izquierda Pum, pum Mira como sube Pum, 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 pum Y aquí lo escucho también, eh 250 251 Pum, 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 pum Vale, ahí viene Hola Pegas Vale, me maltratas Bueno, lo usas todo, vale Ufa, la, la Venga, tranquilo, eh No tienes que fallar más que un golpe Mira, se quiere quedar en el centro, eh El tío sabe El que te cojo ahí Te gano la distancia Pum, vale Y ahora, cuidadito Porque Tiene miedo al Ahí está Uuuh Bueno, ahí Tenía miedo A que tras empujarle Tiene ese cabezazo Y por eso se comió El agarrón Aquí venía con muy poca vida Muy poco margen Para remontar ese combate Otra pacificadora Que es un personaje muy rápido, ¿no? Y que Nada que cometas Un fallito Que peta Para encima yo tenía A mis espaldas Tenía Los pinchos Por lo tanto no podía jugarle Con el 50-50 De los agarrones Cabezazo No lo podía pegar el cabezazo Y pacificador Que puede esquivar y golpear Así que estaba muy limitado Ahí Volvemos otra vez a A Es nuestra zona fuerte A ver Se va para el centro Perfecto Nosotros pasamos de ella No nos importa que coja B Porque queremos hacernos fuertes En A Vale Y aquí ya Mirad Boom Vale Miramos al compañero Y ya está Perfecto 7-1 Muy bien Tenemos al invasor 11-0 También dándolo a todo Está por aquí La verdad es que estos no son solo kills Son también asistencias Ay Dios Vale Ya tenemos la bomba Por eso decía que no me preocupaba Que cogiese en B Porque yo ahora Desde aquí Mirad Desde aquí yo Le voy a poner esto No, eso no me gusta nada Vale Le damos ahí candela Y Ah Ahí está No Vale Ahí está No me dividir las distancias Y reventamos Ok Recuperamos Onzer Ahí se están quejando entre ellos Porque han perdido prácticamente la partida Entre ellos haciendo eso De todas formas Cuando tiré Beautiful Cuando tiré ahí A la pacificadora Vamos a ir a por ellos Que son los que quedan Se vio como La había tirado al suelo No llegó a los pinchos Pero en cuanto se levantase Yo le iba a dar un cabezazo Y le iba a hundir el pecho Contra los pinchos Pero claro Vale Ahí Fuera con penetración Pero Bueno Duró un poquito más Gracias a que estaba ahí El Berserker Pero igualmente Da igual Al final Acabó siendo Su perdición Ahí se Bueno Me hace un poco de juegos Malabares Quieren ir ahora A Parece ser No sé lo que están haciendo Vamos a buscarlos ¿No? Para matarlos Ya no queda otra Buena Busco la kill Busco la kill Me da igual Que pase aquí Se me dejan pasar Vale Perfecto Y ahí soy fuerte Quiere acabar la partida En un sitio que yo soy muy fuerte Ha cometido el error De su vida Mira esto Quiere escapar A la típica pacificadora Corriendo de un lado para otro Cuando ya no tiene nada que hacer No sé qué haces con tu vida Sinceramente Intentaste ahí una Que no Como que no Vale Y ahora qué Bueno A seguir corriendo A seguir corriendo Pero mira Uhhh Madre mía A seguir perdiendo el tiempo Más que corriendo Vamos a atajar ya nosotros Sabiendo lo que va a hacer De hacer Ahí vamos a ser más inteligentes Vamos a esperar aquí abajo Ahí ha saltado Y ya viene para acá otra vez A ver si puedo pasar Vale Puedo pasar Sí Gracias La neutralizan Y La eliminamos Fácilmente Con ese empujón El propio empujón Le hizo daño Vale Y la acabó reventando De una manera Un poco que parece Que se deslizó Por el escudo Y acabó Moriendo Vale Otra partida Otro dominio Sin ningún tipo de pasión Sin ningún tipo de corazón 11-1 Vale Esta partida Veis que incluso es Mejor que la otra En cuanto a números No tanto como en puntos Que llegue a los 600 En la otra Eh En fin Para mí esto Como digo Es decir Si aportan distintas cosas Yo entiendo Yo entiendo que también Aporta distintos tipos De gameplay Y demás A nivel visual Igual mola Por dar la variedad También Pero yo Chicos Que quiero que os digan Como jugador A mí esto Tanto este dominio Como el otro Quechén Me han parecido Muy aburridos No me he aburrido Porque no lo juego mucho Como no lo juego mucho Pues bueno Me parece novedoso Pero que ya no me veo Estando jugando Dominios todo el rato Vale Yo en cada duelo Necesito Exponer una técnica Y yo aquí Pues poquita cosa Poquita cosa Puede sacar provecho No sé Podría hablar ¿No? Alabando Todo lo bueno Que es el posicionamiento El juego en equipo Podría estar hablando Mil maravillas de mí En esta partida Pero Yo que sé Para aparentar más No me refiero Pero sinceramente No le he visto la gracia A esto Echaré más Echaré más Porque sé que os gusta También verlo Y para despejar un poco De vez en cuando Pero sinceramente Ya os digo Que no me aporta mucho Estos gameplays Como digo En cada duelo Se está viendo lo que haces Y Y Estás demostrando Bastante técnica Bastante más que esto Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os haya gustado Entretenido Y recordad Mi nombre es Cienfogos Si tú estás rocioso Yo estoy online Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!